Bueno y estamos aquí con Loli Alexandra de Café XCOP ¿Cómo estás Loli? Muy bien, muchísimas gracias Bueno, cuéntanos un poquito de la empresa y de los productos Bueno, Café XCOP S.A. es una empresa vallecaucana que procesa, avace todo el proceso industrial del café Apoyamos a más de 6 mil familias productoras del Valle del Cauca que están agremiadas por medio de las cooperativas Ya, ya, ya Bueno, y tenemos dos líneas de productos, ¿no? No, Ginebras Gourmet, Café Ginebras Gourmet y Café Ginebras el Nuestro Que es café normalito Normalito, son dos tipos de cafés que van a diferentes segmentos El Ginebras Gourmet pues va dedicado a restaurantes y cafeterías que quieran dar a sus clientes un café de excelente calidad Tipo exportación, que tiene unas notas y atributos 100% del café del Valle del Cauca O sea que este es el café para los restaurantes y para las cafeterías Tiendas de café y café Bueno, hablando de ese tema, me contabas ahorita que ustedes también tienen ese servicio Claro que sí, nosotros tenemos el Centro de Preparación de Café Ginebras en donde le enseñamos a nuestros clientes y a personas apasionadas del café que quieran montar negocios con café o que quieran aprender sobre el mundo maravilloso que es el café para poderlos asesorar y poderles ayudar con su negocio Bueno Loli, y si esa persona, una persona que nos está viendo quiere, dice yo quiero montar un negocio con café, con café Ginebras, ¿cómo hace? Pues que se comuniquen con nosotros, a los teléfonos o que nos sigan por Facebook, que nos dejen los comentarios ¿Cómo son tus redes sociales? Para que la gente los conozca Bueno, nuestras redes sociales, la página web Café Ginebras www.cafeginebras.com o si no por el Facebook Café Ginebras y los teléfonos fijos de nuestra oficina el 444-1215 Y ahí se comunican con nosotros y nos preguntan y con mucho gusto los podemos asesorar